Música Hola chicos, hoy vamos a ver la materia de español Necesito que me busquen las páginas 274 y 275 de su libro guía Una vez que ya las encontraron, van a escribir fecha, valor y nombre completo Recuerden que esto va con pluma El valor del mes Es humildad Muy bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, el tema se llama elementos en una obra de teatro Este ya es nuestro último tema sobre qué es una obra de teatro Muy bien, en otros videos vimos que era una estructura de una obra de teatro Qué eran las acotaciones, qué eran los parlamentos en una obra de teatro Y lo último, las características de los personajes Entonces hoy vamos a ver cuáles son los elementos de una obra de teatro Vamos a leer el texto informativo que trae el libro Así que pongan mucha atención, van a seguir ustedes la lectura Dice, para representar una obra de teatro Se necesita lo siguiente Escenario 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 Es el lugar donde se va a representar Escribiría Sí, recuerdan bueno, ahí también podían presentar su obra de teatro, el lugar es donde, así puede ser también en un teatro, como tal, o en otro tipo de lugar, puede ser en un parque también, porque van y ahí pueden representar la obra de teatro, el lugar es donde la van a ir a representar, también puede ser otra escuela donde puedan ir y representan la obra de teatro, luego decía escenografía, es una decoración que van a usar, por ejemplo, si su obra de teatro dice que es en una escuela, bueno, dibujan en un pellón muy grande o en otro tipo de material, pueden dibujar una escuela o si se trata del campo, pueden dibujar como si fuera un campo con un sol y diferentes casitas, también puede ser que la obra de teatro se trate de otro país, bueno, pueden dibujar en ese pellón un dibujo sobre otro país, la escenografía va de acuerdo a lo que van a mostrar, de lo que se trata su obra de teatro, luego dice utilería, decía que objetos, todos los objetos que van a usar, pueden ser una escoba, unos floreros, recuerden cuando también quinto y sexto hicieron una obra de teatro donde hablaban de la cenicienta y recuerden que ellos llevaban unos utensilios que eran, por ejemplo, la cuchara, la taza y eso es la utilería, todo lo que están usando, ¿ok? La luz, aquí está la luz, es lo que va a reflejar para los personajes, para que se vean, para que destaquen ante el público y el público los pueda ver bien a los actores, también representan con diferentes colores, si es de día, si es de noche o de tarde, de acuerdo a las luces que ellos vayan poniendo, luego dice sonido, el sonido es la música, de acuerdo a su obra de teatro van poniendo música, a veces si es de suspenso, bueno, tienen que sacar sonidos de suspenso, si es de un gato, se escucha el sonido de un gato, entonces, de acuerdo a su obra de teatro, ellos están sacando diferentes sonidos, igual si van a bailar, bueno, ponen una música para que los actores bailen, luego dice, por último, vestuario, aquí ya es la ropa que van a usar los actores, los maquillan de acuerdo a su personaje, también les hacen peinados de acuerdo a su personaje, todo eso contiene el vestuario, de acuerdo a lo que van a representar, a qué personaje les ponen una ropa adecuada, un maquillaje y un peinado, ok, entonces todo esto tenemos que tomar en cuenta para una obra de teatro, por cuestiones de lo que está pasando, no pudimos hacer esto en la escuela, porque en realidad el tema era que conociéramos todos los elementos de la obra de teatro, y al final nosotros íbamos a representar una pequeña obra de teatro, sin embargo, bueno, no se puede, pero sí estamos viendo todos los elementos sobre una obra de teatro, ok, muy bien, ahora voy a explicar los ejercicios de su libro, el primer ejercicio dice, relaciona cada elemento con su imagen, tiene en el medio algunas palabras que dice escenario, maquillaje, maquillaje, luz, sonido, vestuario, escenografía, entonces ustedes van a ir poniendo con una línea, a qué dibujo le corresponde el escenario, van a buscar cuál es el escenario y lo van a unir con una línea, luego cuál es el maquillaje, la luz, sonido, vestuario y la escenografía, van a unir cada imagen con el nombre que le corresponde, ok, muy bien, luego en la siguiente hoja dice, subraya a qué se dedica cada persona en una obra de teatro, ahí dice, Manuel selecciona y pone la música, que es actuación, ve iluminación o se sonido, ustedes tienen que subrayar cuál es la respuesta, luego dice, Roberto y Marisa pintan los paisajes, ellos qué hacen, A, baile, B, escenografía y C, música, ustedes tienen que buscar cuál es la respuesta y subrayarla, por último dice, Irma maquilla a los actores, que es, A, maquillista, B, sonido o C, iluminación, ok, Muy bien, el número 3 dice, selecciona o escribe una obra de teatro breve, en la que utilices junto con algunos compañeros los títeres que elaboraron, aquí vamos a cambiar un poquito esta actividad, ¿qué van a hacer? Bueno, van a buscar en internet o libros una obra de teatro, no muy larga, que sea breve, y van a leerme esta obra y después van a resolver estas preguntas, ¿cómo se llama la obra de teatro que van a leer? Luego, ¿qué personajes intervinieron en la obra? ¿Cuáles eran los personajes que había en esa obra? Luego, ¿en cuántas escenas se dividió la obra? Ustedes tienen que ver en cuántas escenas había en esa obra de teatro. Luego, ¿cómo empieza la obra? ¿Cómo empezaba su obra de teatro que leyeron? Luego dice, ¿cómo se desarrolló la obra? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué pasó? ¿Cuál era la situación que se vivía en la obra de teatro? Luego, la siguiente decía, ¿cómo termina la obra? ¿Cuál fue el final de esta obra que ustedes leyeron? Luego, ¿qué usaron como escenario? ¿Dónde estaban? Cuando hay una obra, dicen, si estaba sentada en una silla, si estaba en la cocina, entonces ustedes tienen que poner cuál era el escenario. Luego, elaboraron una escenografía, ¿cómo era? A lo mejor, en la obra de teatro les indicó cuál era la escenografía. Luego, si usaron música, bueno, en la obra debieron decirles si había sonidos de pájaros, si había, qué tipo de sonidos, ese va a ser la música. Y si había iluminación en el escenario. Todas estas preguntas se van a responder con su obra que van a leer, ¿sale? Muy bien, chicos, bueno, hasta aquí es el tema de español. Ya terminamos, como les decía, los temas sobre la obra de teatro, ¿ok? Entonces, hasta aquí ya terminamos todos estos temas sobre la obra de teatro. Espero hayan entendido de qué se trata la obra de teatro y hayan identificado cada una de sus partes, ¿ok? Muy bien, chicos, nos vemos en otro video. Adiós, cuídense. Adiós.